Y pórtese todo lo mal que pueda porque la vida es una sola, especialmente contra la dictadura. Y pórtese todo lo mal que pueda porque la vida es una sola, especialmente contra la dictadura. Y pórtese todo lo mal que pueda porque la vida es una sola, especialmente contra la dictadura. Y pórtese todo lo mal que pueda porque la vida es una sola, especialmente contra la dictadura. Y pórtese todo lo mal que pueda. Y pórtese todo lo mal que pueda.